URBANA En el ámbito radial Y lo logra a través de la canción Mi hogar La cual llegó a ser top gospel Por varias semanas en Arequipa Visión Entre el año 2008 y 2009 Y logró consolidarse Como la mejor banda cristiana de la ciudad Época en la cual Aún no habían bandas sonando en radio El 2008 en conciertos Fue un buen año para la banda Ya que fueron elegidos para crear La canción oficial de la Feria Internacional de Arequipa FIA Fueron además teloneros de Eva Young Y demás bandas importantes Como la banda mexicana de Rojo Ese mismo año viajaron Por diversos lugares del sur de nuestro país Incluso dictando clínicas musicales El año del 2009 URBANA logra tener su propio estudio de grabación Y decide extenderse Aún más allá Y gracias a la versión en español De la más popular canción De una banda alemana Logra consolidarse en Radio Panorama Como Banda Revelación 2009 El año 2010 Con la canción Antes del Mundo Obtiene los siguientes méritos Trackhot de la semana En Radio Panorama 96.5 FM Y nuevamente La Top Gospel de la semana En Arequipa Visión 102.9 FM Cabe destacar además Que este mismo año URBANA Por medio del tema Mausón Fue escuchada a través de radio e internet En muchos lugares del país Y en toda América Latina Centroamérica Norteamérica Europa Y Asia Incluso lograron abrir su espacio En la escena local Compartiendo escenario Con las más importantes bandas de la ciudad Como Detonador Ceniza Los Monkeys Etcétera Año 2011 Fue el año de lanzamiento y promoción Del primer disco Unplugged De la banda Llamado URBANA ACÚSTICO Año 2012 Lanzamiento del disco de edición especial Y año en el cual URBANA logra sonar En diversos lugares del país Como Tacna Juliaca Puno Huánuco Tingo María Bucalpa Etcétera Con ustedes URBANA